hola amigos qué tal en esta oportunidad pues amigos vamos a hacer un vídeo de una búsqueda automática una instalación de antena en un televisor marca daibo respondiendo pues amigos así también a los suscriptores dejan su comentario en los vídeos yo trato de hacer todo lo posible amigos de hacerlo no buscar los televisores adecuados para mandar estos vídeos el cliente pues amigo me contactó yo siempre antes de ir a un domicilio yo tengo que ver en marca nada en marca daibo es marca daibo si el tesoro es compatible en marca de algo por si acaso 2015 2016 no venían con sintonizador entonces cuando es marca de algo yo siempre le digo al cliente que haga una búsqueda automática si tú ves que te sale de tv como está viendo de tv o digital el televisor si es compatible con la señal digital si el tesoro dice analógico perdón aire cable es amigo el tesoro analógico en este caso el cliente ya había tenido una antena en este televisor pero solamente se tienen canales analógicos donde te pluma amigos en el televisor o en la antena o también en la cobertura son cosas muy importantes que tienen que saber no basta que tengas una buena antena si no hay cobertura no vas a ver los canales así tenga la mejor antena el televisor amigo también debe ser compatible con la señal digital y lógicamente de mí la antena que tú has comprado en este caso pues amigos el tesor si es compatible entonces por eso automáticamente fuimos pues amigos no fui prácticamente para instalar la antena porque yo sé que hay señal en ese lugar no yo conozco en todo el Perú ya conozco los sitios donde no hay señal o si hay señal en un sitio que se llama amigo pomalca no fuera en la ciudad es amigo fuera de chiclayo en este caso pues llegamos al domicilio y así encontramos el televisor ahora sí ya en vivo y esta es la antena que tenía no es una antena pues amigos que es muy comercial no en un promedio de 40 soles cuesta pero el cliente puso la antena y no da los canales entonces dice que ese televisor lo tenía en la ciudad de lima en chorrillos y captaba los canales como le digo entonces de nuevo y de acuerdo a la señal chorrillos es un lugar donde la señal es fuerte no entonces con esta antena pones tu antena antena la puedes captar depende en piso en qué piso vivas no pero en este caso pues amigos no captaban nunca nadie como captar todos los canales no con esa antena gestión bueno entonces acá son dos cosas el tresor si es compatible la antena no le va a servir y bueno el sitio es cerrado entonces la antena obligadamente tiene que ir al techo como están viendo amigo buscamos señal y encontramos pues la señal ahí es la posición no no había un techo para poner la antena pero ahí en esta zona hay señal no hay señal fuerte entonces colocamos en este lado de arriba y cambiamos directamente al televisor ahora la señal cuando pongo la antena lógicamente mejoró la señal analógica también lo mejoró bastante miren pero no es la digital no entonces vamos a hacer la búsqueda automática en este caso pues amigos miren este televisor marca daigo también de paso este vídeo les digo este viene con sistema operativo android pero android pues amigos no certificado de los años dos mil dieciocho dos mil diecinueve dos mil veinte no después de eso amigos todos los televisores ya venían con android certificado con google con play store donde hay muchas muchos problemas amigos no mejores mejores este televisor no ando no es certificado no no va a tener ningún tipo de inconveniente entramos amigos ajustes no ponen canal y hacemos la justa búsqueda automática como están viendo pues amigos ahí está el televisor daigo no es de tresores sistema operativo es un buen sistema operativo android es no certificado pero ahorita los nuevos modelos vienen con se queda en el logo en nuestras aplicaciones no ven con navegador entre otros modelos venían con un navegador mire ya me está captando de tv mire ven me está captando nueve canales ya a tv esos son los analógicos tú ya sabes no si tienes un daigo no y si tú ves que por ejemplo no te sale de tv significa que tú eres analógico no te utilizó es analógico entonces qué tienes que hacer ahí comprarte un sintonizador digital externo que hemos hecho varios vídeos sobre esto revisa los vídeos por si acaso no algún comentario como el cliente también había un suscriptor del canal que también mandó un mensaje justo cuando estaba instalando esto me dijo si su daigo es analógico digital mándame un vídeo por whatsapp amiguitos a veces no puedo responder por estoy manejando es estoy instalando pero en mí me son por cosas que yo trato de ver todos los vídeos mira de tv me encontró 17 canales mira y ya bueno los a tv son los analógicos eso no importa porque en realidad son los canales que están borrosos no ahí está dice a tv no a mí no está lo que son de tv acá hay cobertura total y por eso lógicamente fuimos al sitio no vamos siempre a un sitio donde sabemos que la señal es completa no en este caso estamos buscando los canales y el cliente lógicamente bueno quedó contento ya con sus canales no con sus canales que están digitales en hd no te olvides amigo también cualquier comunicación pues amigo comparte estos vídeos porque estos problemas no solamente para que ustedes vean los vídeos también para que compartan porque así como usted tiene este problema también mucha gente tiene este problema de la señal por si acaso de los daigos no mire cómo queda la señal mire completamente limpia el 2.1 2.2 en 480 el américa televisión entonces pues amigos y eso que en lima y más canales no en lima hay un promedio de 40 canales mire 5.1 estabilidad cuando la antena lógicamente a mí me ayuda a mí bastante un receptor no donde yo busco señal donde la señal no se congele no se pixele pero tú dime tu distrito donde tú ibas y yo te voy a orientar a la persona que está enviando antenas también no les envió la antena también yo le voy a enviar tener donde sé que no van a tener problemas lógicamente siguiendo también acá las indicaciones de mi persona para poder ayudarte a instalar la antena no mire 12.1 y todos los canales en hd completamente nítidos amigos este es un director daigo pues amigo este es la marca de los 2019 venían con horizon con este sistema operativo y uno de los mejores amigos entonces comparte este vídeo pues amigos estamos en contacto pues amigos no se olviden comparte los vídeos vean los vídeos vean amigos también los comentarios y suscríbete eso es lo más importante para apoyar el canal mire por ejemplo acá dos puntos no hay un punto estos son analógicos mire el 2 el 4 estos son analógicos ve se ve borrosito no se ve borrosos los canales analógicos mire algunos se van a ver bien otros se van a ver mal no pero si tú tienes un daigo analógico también sería bueno que tú pruebes la antena primero porque hay personas que tienen un daigo analógico que no son no tiene sintonizador y con la antena que pongan arriba se ve bien pero de eso de acuerdo si tú ves que se ve mal ahí ya comparte tu sintonizador digital externo que hemos hecho varios vídeos hasta la próxima amigos comparte los vídeos chau 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 Gracias.